Muy buenos días, quiero en esta mañana dar un mensaje especial y saludar a todas las mamitas de nuestra institución y de todos los que puedan ver este formato. Como capellán de nuestra universidad Uniminuto de Ibagué, quiero rendirle un homenaje especial a las mamás y para esto quiero contarles un pequeño cuento y luego que hagamos una oración para agradecer a Dios por el don de la vida de las madres. Hace mucho tiempo un joven fue a una entrevista de trabajo y allí se entrevistó con el director y el director entonces le pide a este joven el currículum vite y al ver que tenía grandes notas, grandes logros, le pregunta que si había ganado alguna beca. Este joven responde que no y entonces pregunta al director, ¿tu papá te ha pagado el colegio? Él responde, no, mi papá murió cuando yo era muy niño, fue mi madre la que pagó. Y entonces pregunta al director nuevamente al joven, oye, ¿y tu madre qué hace? ¿qué trabaja? El niño, el joven responde, mi madre trabaja lavando ropa. Luego el director le dice, muéstrame tus manos y allí al mostrarle las manos el director descubre unas manos muy suaves y muy delicadas de aquel joven. Finalmente el director se queda pensando y le dice al joven, ve a tu casa y lávale las manos a tu mamá y cuando termines de hacer este ejercicio al otro día vuelves y hablamos. El joven se fue con la gran expectativa de que conseguiría el trabajo, las posibilidades eran grandes. Llega a la casa y le dice a la mamá, mamá déjame lavarte las manos. Cuando empieza a lavarle las manos a la madre empieza a descubrir que eran manos arrugadas y allí descubre algo simpático, las manos tenían moretones. En ese momento el joven tiene esa sensación de tristeza y llora allí y descubre que esos moretones eran el precio que la mamá había tenido que pagar para que su hijo estudiara. Al otro día el joven vuelve al lugar de trabajo y el director le dice, ¿qué has aprendido y qué has hecho en tu casa? El joven entra en llanto y le dice al director, he aprendido a reconocer que las manos de mi mamá muestran el sacrificio de todo lo que ella ha hecho para que yo pudiera hacer ahora lo que soy. Creo que he aprendido a valorar el sacrificio de ella. Finalmente el director le termina diciendo, eso es lo que yo quería, que reconocieras que necesitamos de los demás y que hay que valorar el esfuerzo de otros. Quedas contratado para mi empresa. Quiero con este cuentico pedirle a Dios en este instante que bendiga el Señor las manos de las mamás y ojalá que todos los que me escuchen que somos hijos o hijas, ojalá fuéramos a lavarle las manos a la mamá. Ojalá pudiéramos hoy en este día coger las manos de la mamá, mirarlas y apreciarlas y reconocer que están arrugadas o cansadas y que eso ha sido la cuota de ellas para que nosotros seamos alguien en la vida. Vamos a orar un momentico y quiero orar y ofrecer esta oración dándole gracias a Dios por todas las mamás de todo el planeta Tierra, también las mamás de nuestra Universidad Uniminuto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por el don de ser madre. Queremos agradecer en este día por aquellas mujeres que en su vientre han dado vida. Queremos agradecer por esas mamitas que cada día se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos. Señor, bendice sus pasos, bendice, Señor, sus manos cansadas, bendice, Señor, su corazón que está abierto para amar, bendice sus pensamientos para que esas iniciativas sean siempre abundantes. Te damos gracias, Señor, porque tú también naciste de una mujer, la Virgen María y también creciste con el amor de una mamá. Gracias, Señor, por el amor que ellas profesan y nos manifiestan. Gracias por todas las mamás que día a día luchan para que sus hijos sean mejores. Gracias por las manos de ellas porque cansadas y agotadas y muchas de esas manos arrugadas son el sacrificio y la cuota que han dado para que sus hijos sean alguien en la vida. Gracias, Señor, y bendícelas en este día. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una felicitación especial para todas las madres.